Con el propósito de que la Universidad de Guadalajara tenga mayor capacidad de planeación a mediano y largo plazo en el crecimiento de su matrícula y ya no esté sujeta a negociaciones políticas cada año, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez hizo entrega al presidente del Congreso, Fernando Martínez Guerrero, de la reforma a la Constitución del Estado, para que la Casa de Estudios reciba cada año por lo menos el equivalente a 5% del gasto total del Estado. Para Enrique Alfaro quedó atrás la etapa de diferencias políticas entre el gobierno de Jalisco y la UDG, según el mensaje que dio desde la mesa directiva del Congreso junto al rector general Ricardo Villanueva Lomelí. De que entendimos la oportunidad que teníamos y que tenemos de cerrar un ciclo y abrir uno nuevo. Con voluntad, con disposición, con el ánimo de fortalecer a la Universidad de Guadalajara, a nuestra Universidad, de hacerlo a partir de una comprensión cabal del momento por el que atraviesa la Universidad y del momento por el que atraviesa Jalisco. El diálogo inició, rector, a partir de poner sobre la mesa las necesidades más apremiantes de la Universidad en el corto plazo. A Enrique Alfaro lo acompañaron el secretario de Gobierno Enrique Ibarra Pedrosa, el jefe de gabinete Hugo Luna y el titular de Educación Juan Carlos Flores, entre otros funcionarios. Mientras que al rector de la UDG lo acompañaron el vicerector Héctor Raúl Solís Gadea y el secretario general Guillermo Gómez Mata, entre otros universitarios. El gobernador explicó que en tanto se aprueba la reforma a la Constitución, presentó una modificación al proyecto de gasto para 2024, que incluye 330 millones de pesos extra al gasto irreductible de la UDG y recursos adicionales para la conclusión de dos centros universitarios y dos preparatorias. Las elecciones de jaliscienses, me da mucho gusto que el tiempo pueda poner las cosas en su lugar y que podamos demostrar nuestro compromiso y nuestro cariño con la universidad que es de todos y que con la presentación de esta iniciativa se sienten las bases para que la universidad pueda hacer una aplanación de largo alcance, que le permita también superar los desafíos que enfrenta y ahora pues lo que sigue es que el Congreso procese la reforma, yo espero que esta pueda salir pronto y que ya con los ajustes que hicimos para el presupuesto 2024 se puedan también atender las demandas más urgentes de la universidad. En entrevista posterior, el mandatario estatal confió en que se mantenga una relación de colaboración con la UDG en donde exista diálogo entre las partes. Yo creo que lo que estamos viendo es el inicio de una nueva etapa, el cierre de un ciclo largo y el inicio de una nueva etapa en la que la relación entre el gobierno del Estado y la Universidad de Guadalajara se construye a partir del respeto y de la voluntad para el diálogo. Lo que haya sucedido en el pasado es parte del pasado. De la controversia que presentó la UDG en 2021 ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la disputa de los 140 millones de pesos destinados originalmente para el Museo de Ciencias Ambientales, Alfaro explicó que esta controversia seguirá su curso, por lo que no le pidió a la UDG que la retirara a cambio de aprobar el presupuesto constitucional de 5% para la Casa de Estudios. Será la UDG la que defina la continuación de las obras en el Museo de Ciencias Ambientales con los recursos adicionales que recibirá el próximo año. Con imágenes de Juan Luis Hernández, UDG TV, Canal 44, Ignacio Pérez Vega.